Hola que tal Ibis, bienvenido a este nuevo video para este hermoso canal Ibis quiero disculparme por estar muy nativo en el canal Es que la verdad no he tenido tiempo para subir videos para este canal Y también porque no he tenido muchas ideas como que digamos Dijan que soy una persona que tiene muchas cosas que hacer Y que casi no tiene tiempo para todo Y pues quiero disculparme por eso Y la verdad yo agradezco mucho por este apoyo que me ha dado en este video En 2020 que hemos llegado a 90 subs Yo realmente esperaba a llegar a 200 subs cuando ya cumpliera el aniversario de este monstruo canal Y pues para parecer no me faltaron 10 subs Pero no es por demasiado que ya cuando termine este año ya Saber que ya somos más de 100 subs o no sé la verdad no sé Si quieren seguirme dándole el apoyo a pesar de que este inactivo Y quiero decirle que estamos en un nuevo top 5 De los videos más que les han gustado en este periodo de 2020 Y quiero informar que este perdiendo la cantidad diferente entre likes y dislikes Y justamente les vamos a ir con el video Espero que les guste y para el periodo de 2021 Yo no voy a traerle música con voces de Amy Lazadilla o tipo inglés Ya que no voy a integrar para que he tenido como que tipo cambio de video O sea voy a cambiar mi contenido O sea para que no voy a subir poco contenido de español Voy a también subir contenido de inglés, comunidad inglesa Y pues a partir del periodo de 2021 no van a escuchar música en inglés Así que perdónenme si sé que la mayoría de ustedes son mexicanos Y algo no me hacía en inglés Perdónenme pero es que yo también tengo el contenido Y quiero informarles que tampoco va a ser el pudo Amy Lazadilla Si es de mayor también tengo pensado en hacer tipo sector de robón Abre vez, ilusión gratuita y entre lo que quieran pedirme o sea Estoy aquí para escuchar sus referencias así que Vamos con este top 5 y espero que les guste este video Número 100 Solo han pasado 3 años Desde que Mike Crack nació Fue escalando 3 años Hasta volverse el más pro Se lanzó a su YouTube solo por vocación Clamando muy pronto amigos el conoció Siempre adelante inspirado su Dios Con su canal finalmente triunfó Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tu has participado Aportando tu ladito Buscaba llamarte con prisa Buscaba llamarte con prisa Creo que a ti lo encontré Son todas esas sonrisas Son todas esas sonrisas Que cada día os hackee Batimos de pelo en el Minecraft y mi pie Y si hago una serie con el lobo explote Tan seria maldito y en dos copas en tres Ahora somos Tenergian chucumbe Ey, vente a celebrar Que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tu has participado Aportando tu ladito Take the work El botón de diamantito Es hora de ponerse la acción para cumplir nuestra millón Y no dejarnos llevar por el miedo Deja morir la misa, su fiesta en comunidad Sonríe más y con valor salta el ruedo Es hora de ponerse la acción No harás adentrarme yo Sin duda mi pasión es más fuerte Ey, vente a celebrar Que lo demás lo hacemos En cuando me estaba quedo Ey, vente a celebrar Que lo hemos robado El botón del diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito Ey, vente a celebrar Que lo hemos robado El botón del diamantito Ey, gracias por ayudar Pues tú has participado Aportando tu granito El botón del diamantito El botón del diamantito El botón del diamantito El botón del diamantito Diferente había sido de 6, de 4 Y pero no habían podido entrar En el top 4 Así que El diamantito 3 Con efecto térmica La salida se lleva El top 5 El botón del diamantito 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 Siento el universo contra mí No encuentro la forma de ser feliz Perdí la batalla Pero este no es mi fin Desde hoy Por lo que quiero Yo lucharé, mis sueños de nuevo despediré Y prometo que nunca jamás me veniré Sin fracasar, no temas, no importa cuantas veces te caigas Si logras pararte, por eso quiero caer Por el vestir y aprender, pausar mi poder En el siempre vuelco que esperanza En ti debes de tener confianza No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar En el siempre vuelco que esperanza Somos lo que nuestro alma alcanza En valor, alcanza, el futuro tú podrás Conquistar Continuaros, peli, no, ni más Continuaros, peli, no, ni más Continuaros, peli, no, ni más Acá progreses, por eso no te lo ves Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Yo te lo muro, yo te veré Intentaron todos, ¿y qué? Eso es todo mal Todo mal Pero eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. No me doblegaré ante ti, aunque me quieras hacer feliz Me quitan las cosas que forman parte de mí Nunca más ignoraré mi corazón, pues esta no fue la solución Con dolor yo aprendí esta lección Fue el miedo, fue el irresistible, solo hay dos opciones, peleas terribles Pero si quieres ganar, tendrás que alguien a luchar hasta el final Tener siempre por tu esperanza, en ti debes tener confianza No te dejes controlar, no le tengas miedo a volar Tener siempre por tu esperanza, somos lo que nuestro alma alcanza De valor aguanta, el futuro tú podrás conquistar Es muy débil, pero su voluntad se equipara la mía ¡Oh! ¡Top 4! ¡Ten! 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 ¡Casi! ¡Merecido! ¿Y qué vas a pedir tú estas navidades? ¡Yahú! Yo no pido demasiado para esta navidad Pasteles de chocolate y amantito de verdad Con vergüenza, con vergüenza, con vergüenza, con vergüenza En un yate, sueños hecho realidad ¡Está bien! ¡Lo que quiero en verdad! ¡Esta navidad! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Yo no pido demasiado para esta navidad No me importa si a mi lado tú estás No hace falta de amantito Nunca me quede alejar Solo a ti necesito para poder celebrar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mi deseo de estar ¡Esta navidad eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Yo no pido demasiado con los topas de maestras Hoy voy a estar cumpliendo Pues contigo quiero estar Este año me habrá lista Que mandar al polo norte Junto al fuego y a tu lado Quiero pasar el pan norte Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mi deseo de estar ¡Esta navidad eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Luzes iluminan toda la ciudad Luzes eros ¡Eres tú! Es una navidad Cornel. ¡Eres tú! Esto se llama Es pecamos contra el frío Un bararradito ¡Eres tú! Gracias mira Y todos juntos cantar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mírenme lo que da Esta Navidad Pues tú Solo tú Esta Navidad fin de ti Esta Navidad Mi deseo es tú 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 Oh, nada mejor que tener el top 3 de mi deseo de estuco en efecto de ambias ardillas en el especial de navidad. Oh, madre mía, la verdad, el especial de navidad de mi querida justamente me decía que está en este top 3. Dabó 22.23 likes y un dislike. Y pues, nada más mejor que tener un especial de navidad en este top 3. Mi deseo de estuco en efecto de ambias ardillas se lleva el top 3. ¡No, nada más! No quiero tu piecito, que asco de menú. ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú, mi estómago me late. Ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate. ¡No, nada más! ¡No te amas! 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 Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel. ¡No te amas! 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 ¡Va! ¡Nos de Huecos! ¡No! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No te amas! ¡No me amas! ¡No te amas! Tame chocolate. ¡Oh! ¡Chocolate con almendras, perfecto, Ethereum y las almendras!!! ¡Ah! se llama el top 2 y lo que me llama es que la parte final de la canción justamente cuando están discoteando Miki acá y el Torino justamente está chocolate con alberra esta parte justamente parece que están diciendo chocolate con chocolate chocolate con chocolate no hay que pasar de la raya pero yo creo que una alberra con efecto de amina sabía que lleva el top 2 con curación de 22 o sea fue que empató con el mirocio es tuya que ambas canciones tuvieron 22 puntos pero el chocolate con alberra tuvo 25 likes y 30 likes y pues por eso es que se llama el top 2 así que chocolate con alberra con efecto Gaby y Zanzarilla se lleva el top 2 no se acabo 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 el top 1 no se acabo no se acabo no se acabo mi corazón roto va a parar yo nunca pensé en estar sin ti me cuesta creer que ahora se hace yo quiero dormir nunca despertar estar junto a ti de mis sueños sin fin volver a jugar una vez más te extraño a morir porque ya no estás lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir despertar para vivir vivir para sufrir vivir para sufrir y vivir para sufrir yo quiero dormir nunca despertar nunca despertar estar junto a ti es un sueño sin fin volver a jugar una vez más te extraño a morir porque ya no estás vivir sin miedo fue mi elección perderlo todo la condición pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta yo quiero dormir nunca despertar estar junto a ti de mis sueños sin fin yo quiero dormir nunca despertar estar junto a ti de mis sueños sin fin volver a jugar una vez más te extraño a morir porque ya no estás el tiempo no te lo llevo yo quiero comer más canción tinta y, original que pudo haber con mibecar esperar yo quiero dormir una canción divertida tener la gana de ayudar y dar mucho peso por mi? 80 puntos 85 likes Y 5 dislikes Yo quiero dormir Con efecto de abilas palillas Te llevo a todo punto Y la cámara es la hora Que no quiero que me oigan llorar Bueno, amigos Espero que les haya gustado este top 5 De los más Y quiero más En primer lugar se lo llevo Yo quiero dormir En segundo lugar se lo llevo el chocolate con almendras El tercero Mi destino es tu cuarto Se lo llevo el temtem Y el quinto se lo llevo diamantito Todo El top Fue un hecho de mi queca Y el de los 5 top Se fue Con efecto de abilas palillas Así que Así quedó el top 5 de este periodo 2019 20 Para el siguiente periodo Ya había dicho que voy a cambiar el contenido Va a ser Va a ser Voy a seguir comiendo Con efecto de abilas palillas Y el G mayor Y justamente va a haber Para el siguiente periodo Con el efecto robótico Con el ilusión auditiva Así que A ver Como Chucho Cierre Porque O sea Hay cartelonando Y justamente no entiendo Cómo te dicen En celular Espero que haya Un tutorial De cómo hacerlo En computadora Y también va a haber Con el tipo de Alhebrez Que te dieron De nágritos Illiminales Y No sé Que otro Efecto Pienqueado O sea Estoy Para Escuchar Sus sugerencias A ver Que efecto Hago Y que no Y Para el siguiente periodo Justamente Para el periodo 2021 No va Ya No va a ser Ya todo O sea Los días que voy a enseñar No va a ser Tipo Todo Con el De lenguaje español Va a ser Con lenguaje inglés Así que Para el siguiente periodo Van a escuchar Música Así que Espero que les haya gustado esto Gracias por un momento A su que me ha dado En este año Y Espero que me sigan Apoyando Durante Los siguientes años Yo soy Illy Boy Y esto fue El top 5 Más Licheados O conductos En este 2019-2020 Nos vemos en algún Próximo video Bye Música ¡Suscríbete!